Muy buenos días amigos, muy buenos días, tengan ustedes, sean bienvenidos a este espacio de Sin Censura cuando son las 9 de la mañana con 31 minutos, tiempo central en la República Mexicana, las 11.32 ya en la Costa Este y las 8.32 hora del Pacífico. Les habla con mucho gusto su servidor Jaime Hernández, sustituyendo a mis camaradas a don Vicente Serrano y don Antonio, don Antonio que también andan los dos de esas candiles por ahí a la casa de noticias de exclusivas. Así es que, pues bienvenidos en este viernes ya 7 de junio, tras una conferencia de prensa, una mañanera bastante, bastante interesante, quiero decirlo. Una rueda de prensa, una conferencia de prensa en la que el presidente no dudó, no titubeó un segundo para insistir y para dejar en claro que ante este cúmulo de rumores, de versiones encontradas, de supuesto nerviosismo de los mercados financieros, el presidente sale a la palestra y dice, por encima de los mercados está la justicia. ¿Quieren escucharlo? Adelante con ese video, querido don Dave. La justicia está por encima de los mercados. O sea, es cuando, es como cuando se tiene que optar entre derecho o justicia. O cuando tienes que optar entre progreso o esclavitud. O sea, son cosas de definición, además, ¿sí? La gente, este, quiere eso. Yo entiendo, ¿no? Las cúpulas, pues, de manera irracional, ¿eh? Interesante, ¿no? Esta declaración del presidente, que es una suerte de cubo de agua fría sobre este rumor que comenzó a circular desde ayer en algunos medios, a través de algunos columnistas, en algunos programas. Fíjense bien, por ejemplo, en Animal Político, ya saben, este medio, que es bastante cercano al círculo de Claudio X. González, de la derecha. Fíjense cómo cabeceaban hoy. Tras la caída del peso, Claudia Sheinbaum frena, 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 plan C para septiembre. O sea, que según Animal Político, tuvo que aclarar que la reforma del Poder Judicial debe abrirse al diálogo después de que las declaraciones del líder de los moranistas en la Cámara de Diputados generaran incertidumbre en el mercado financiero, al insinuar que aprovecharán su mayoría para aprobarla en Fast Track en septiembre. Pero el hecho de que Claudia Sheinbaum haya dicho que va a haber análisis y se va a abrir al diálogo, eso no se contrapone o eso no significa que se vaya a frenar. De hecho, diputados o ya, mejor dicho, senadores como Gerardo Fernández Noroña dijo que esa, particularmente la reforma financiera va porque es producto de un mandato, de un mandato de casi 36 millones de votos que llevaron a la presidencia, que han llevado a la presidencia a Claudia Sheinbaum el pasado domingo 2 de junio. Así es que para que vean cómo el presidente que realmente ve venir, ve venir a 100 pueblos antes a la oposición, particularmente a los conservadores, que ahora empiezan a hablar del sector financiero como un superpoder, como un superpoder que va a aplacar los ánimos de cambio de la 4T, de Moreno. Si no me creen, escuchen lo que ya decía ayer Carlos Lore de Mola, precisamente blandiendo este tema, este espantajo, de que el contrapoder financiero va a decir si se aprueba o no la reforma. Escuchen lo que dijo Lore de Mola. Morena, López Obrador y Claudia Sheinbaum ya se toparon con un contrapeso que no se van a poder quitar. El dólar. A ese no lo pueden arrollar en las urnas, ni abrirle una investigación de la UIF para doblarlo. Los mercados financieros, los inversionistas, han sido el primer contrapeso con el que se ha encontrado el morenato después de las elecciones y hoy volvió a quedar claro. Cuando se supo que Morena obtenía la mayoría calificada en el Congreso y que entonces iba a poder dinamitar la Suprema Corte, dinamitar el INE, los organismos autónomos como el INAI, los mercados financieros reaccionaron. La sensación de que la democracia mexicana estaba en riesgo desplomó a la bolsa y disparó al dólar. Tuvieron que activarse el presidente López Obrador, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, el secretario de Hacienda Ramírez de la O, todos para calmar las aguas. Y cuando ya más o menos habían calmado las aguas, que aparece el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Amier, y hoy declara que estaban listos para aprobar el plan C de destrucción de la Corte y el INE tan pronto como en septiembre. Porque en septiembre toma posesión el nuevo Congreso y va a estar en su último mes de presidente López Obrador, una suerte de regalo de despedida. Tan pronto, dijo Amier esto, volvió el terremoto a los mercados, al grado que Amier tuvo que salir para echarse para atrás. Sheinbaum tuvo que salir para enfriar las aguas, subió un tuit de su reunión con el equipo de BlackRock México, la filial del fondo de inversión más grande del mundo. Así que está claro, el mundo ve con desconfianza y preocupación esto que la 4T llama el plan C. El mundo político y el mundo financiero consideran que esto de reformar la Corte y el INE trae escondido un régimen autoritario disfrazado de democracia y lo están dejando sentir. Pues, ¿cómo ven con este discurso apocalíptico de Carlos Lórez diciendo el super dólar como contrapeso, el super dólar como contrapeso de millones de votos de mexicanos que el pasado domingo dijeron, señores, adelante con el plan C. No nos queda otra, no hay otra forma de resolver, de componer el putrefacto sistema de justicia. Y con esta serie de mensajes que lanzaron no solamente Lórez de Mola, Leo Zuckerman también manejando la tesis ayer en su programa, de que el super dólar, los mercados financieros, son el super contrapeso ahora de Morena y su mayoría en el Congreso. ¡Ah, qué muchachos estos! Y, pues, ese fue el mensaje de ayer, para transmitir nerviosismo, para que todos nos den ñañaras, ¡ayen la madre! ¡Se van a chupar! ¡La bruja se va a chupar mis ahorros! ¡Van a confiscarme mi casa! ¿Qué va a pasar? ¡Las águilas se nos van a caer del cielo! Pero, claro, por fortuna tenemos a un hombre que los ve venir de muy lejos. Y, precisamente, esta mañana, nada más arrancar la mañanera, Andrés Manuel fue cuestionado sobre... Además, es una pregunta bastante interesante, porque la reportera que le preguntó, señor presidente, ¿cómo explica usted estas contradicciones en el seno de Morena? ¿No se ponen de acuerdo? Señalando que había una aparente contradicción entre las declaraciones de Ignacio Mier en la Cámara de Diputados y Ricardo Monreal en una conferencia de prensa y las palabras de Claudia Sheinbaum diciendo que se va a abrir al diálogo este proceso. Además, Claudia Sheinbaum se reunió ayer con Arturo Saldívar, precisamente para ultimar los detalles de esto y, además, que se va a reunir también con el presidente López Obrador. Pero toda esta confusión y nerviosismo que intentaron meter Lore de Mola, Leo Zuckerman, todos los medios, si ustedes los revisan, van por ahí. Es decir, meter tenebra, meter tenebra para que nos entre miedo al cuerpo y que, digamos, hay en la madre, a lo mejor millones nos equivocamos al apoyar el plan C. Realmente se nos va a venir el mundo encima y en eso llega el presidente y en el clip 16, querido Dave, pues expuso lo que ya sabemos, que los fundamentos de la economía mexicana están mejor que nunca. Escúchenlo. Es algo normal. Debemos los mexicanos celebrar que la economía de nuestro país está muy sólida. Tenemos una economía fuerte. Hace dos, tres días se dieron a conocer datos sobre remesas y hubo un incremento del 8%. Este año vamos a recibir alrededor de 65 mil millones de dólares de remesas, lo cual le agradecemos mucho, 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 mucho a nuestros paisanos migrantes que envían todo este apoyo a sus familiares en México. pero también ayer se dio a conocer que se redujo la pobreza en lo que tiene que ver con ingresos de trabajadores. ya se sabe que México es creo que el segundo país con menos desempleo en el mundo. Esos son los países en donde más se ha incrementado el salario. el mes pasado hubo récord en exportaciones de México a Estados Unidos. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo. entonces es natural, normal que se den pues estos vaivenes en cuanto a la apreciación o depreciación de nuestra moneda de todas formas. Ayer siguió siendo el peso durante los últimos tiempos la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. O sea porque llegó en la pandemia a 25 pesos y ayer ni siquiera llegó a 18 estamos hablando de 7 pesos menos claro que ya nos estábamos acostumbrando a 16 60 y bueno ¿qué pasa? Pues es lo que tiene que ver con los mercados pero ni siquiera es algo general es porque hubieron elecciones si ustedes hacen una revisión al día siguiente de que nosotros triunfamos en el 18 este se subió el dólar pues efectivamente fíjense que bueno ya sabemos todos que el presidente habla despacio con esta lasitud ¿no? pero además es el tono el que le imprime a sus respuestas ¿no? un poco para quitarle hierro a este lenguaje estridente ¿no? vociferante de que el dólar se va se va a devaluar el peso nos va a cargar el payaso el superpoder del dólar la bolsa o sea puras paparruchas puras paparruchas de esta gente que ya no entiende que la inmensa mayoría de los mexicanos ya no nos tragamos este tipo de discursos que son como el petate del muerto francamente ¿no? ¿a quién van a asustar? además yo creo que el presidente lo dijo de una forma serena los fundamentos de la economía están bien a ver tenemos el índice de desempleo más bajo en la historia reciente de México tenemos unas reservas financieras monetarias como nunca en la historia el nivel de inversión y el nivel de confianza de México está en su mejor época por si fuera poco esto por si fuera poco esto está el fenómeno que los exquisitos los académicos llaman el nearshoring ¿no? es que tenemos que aprovechar el nearshoring o sea que es la relocalización de empresas que estaban en China y que después de lo que pasó con la pandemia que fue una pesadilla para todas las empresas sobre todo de Estados Unidos pero ¿cómo es posible que no nos hubiéramos percatado de que una pandemia nos iba a causar tales problemas tenemos que relocalizar a nuestra empresa las cadenas de suministro de las que dependen no solamente Estados Unidos también China por cierto y otra cosa interesante Estados Unidos se ha lanzado en una carrera desbocada desbocada imprimiendo dólares imprimiendo dólares para financiar la guerra en Ucrania para financiar el genocidio en Gaza pero va a llegar un momento en que las finanzas de Estados Unidos no den para más y entonces ¿qué es lo que va a pasar? lo que estoy tratando de decir que Estados Unidos los inversionistas por muy respetables que sean ya no tienen la misma capacidad para presionar a México México se ha convertido en un lugar estratégico no solamente para Estados Unidos ojo también para China por cierto en uno de los últimos reportes del Congreso de Estados Unidos estaban señalando que la administración de Estados Unidos está muy preocupada por la creciente presencia de China en México dicen China está utilizando a México como puerta trasera para colarnos coches eléctricos y otros bienes ¿no? es decir ya nosotros no nos pueden presionar como antes antes sí porque ¿qué ocurría con el PAN y el PRI? estábamos supeditados enteramente Estados Unidos nuestra economía hacía aguas por todos lados pero hoy que México realmente tiene un poder de interlocución considerable frente a Washington las cosas son muy distintas pero eso no se los va a decir Carlos Loret de Mola eso no se los va a decir Leo Zuckerman eso no lo van a ver en reforma pero es realmente y por eso qué bueno que el presidente salió hoy insisto para decir no se dejen esquilmar no se dejen engañar con este tapete petate del muerto de que el dólar nos va a arrinconar de nueva cuenta ¿no? así es que yo creo que estuvo muy bien esto que dijo el presidente y creo que esto habla también de la presión que comienzan a sentir aquellos que veían en la Suprema Corte al principal aliado para seguir haciendo sus enjuagues empresas extranjeras que querían amparos inversionistas extranjeros cabilderos en fin entonces yo creo que la Suprema Corte que ha sido admitamosla admitamoslo una Suprema Corte que ha sido básicamente el intermediario el intermediario entre los inversionistas les ha hecho de todo todos los favores del mundo y el cabildero mayor ahí que se llama Claudio X González así es que fue muy interesante la intervención se consumió buena parte el presidente de lo que ocurrió hoy y qué bueno qué bueno qué bueno que que el presidente salió al paso de estos rumores para refutarlos y para decirlos serenos morenos serenos así es que además una cosa muy interesante porque a pesar de que dijeron ayer que Claudia Sheinbaum estaba frenando el plan C naranjas de la China o sea Nanay y lo que es más Claudia Sheinbaum lo dijo el presidente ya está tomando las riendas respondiendo no solamente con esos hablando con esos poderes fácticos o por ejemplo ayer habló con la directora del Fondo Monetario Internacional lo tenemos querido Dave esa llamada entre Claudia Sheinbaum y la directora del FMI That's good good news yes thank you thank you very much you know I also have a PhD in energy engineering but I was a scientist for many many years in the national university and I work on energy and climate change and of course it's going to be part of my mandate for the next six years you probably heard that Rogelio Ramirez de la ODA the actual minister of finance in Mexico he will continue working with me so you know him and we're going to have a very good relationship pues ahí la tienen a Claudia Sheinbaum comunicándose directamente con la con la directora del Fondo Monetario Internacional anécdota anécdota hago un paréntesis para anécdota ustedes saben que los directores o directoras del Fondo Monetario Internacional en cuanto asumen el cargo están obligados a firmar un contrato un contrato que tiene que ver con el manejo de su imagen y en ese contrato a ningún jefe director del FMI o directora se le permite viajar en aviones en clase turista no 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 tienen que viajar en primera clase tienen que hospedarse en los hoteles de más lujosos tienen que vestirse adecuadamente para porque son la imagen del FMI en pocas palabras viven a todo trapo el contrato les exige no usar zapatos corrientes peinarse bien acudir a un buen peluquero a un buen estilista utilizar los mejores trajes vivir en la mejor residencia en el mejor penthouse eso lo exige en el contrato a todo aquel que pase a formar parte de la directiva del FMI y cuando uno compara la sencillez de Claudia Sheinbaum a quien no se le caen los anillos porque saluda a los chicos que recogen la basura se abraza con las viejitas se abraza con los viejitos yo creo que Claudia Sheinbaum es una mujer que nos ha transmitido esta grandeza con toda esta humildad y con toda esta sencillez de la que hace gala Claudia Sheinbaum es capaz de hablar con jefes de estado jefes de gobierno directores de organismos multilaterales y luego por la tarde tener una reunión con su jefe de transición que es Ramón de la Fente yo creo que elegimos bien amigos elegimos bien elegimos a una mujer que tiene esta este saber estar este gravitas como se le dice el gravitas porque cuando llega ella se siente su presencia y es capaz de mantener un diálogo directo con el presidente de Estados Unidos con el presidente francés con Petro Gustavo con todos ellos ha dialogado particularmente con el presidente de Estados Unidos y con el primer ministro de Canadá que van a ser los pues a quienes van a tener que conocer mejor porque pues nos toca nos toca acuérdense que en el dos mil veintiséis se inicia un proceso de revisión del tratado de el tratado de de libre comercio con Canadá y Estados Unidos pero vamos a insistir sobre este tema de la reforma de justicia que realmente los tiene así así al PAN al PRI que son los prácticamente los los intermediarios se han convertido en los hombres de paja de los intereses corporativos veamos fíjense idea